Y dice... Y bajaron con su bandera y su conciencia Bajaron a defender su voluntad Bajaron contra el fascista y el traidor Bajaron Y bajaron Soldado y pueblo, un solo ser Bajaron Armados de constitución Bajaron Por ti, por mí, por los que despreciaron Y bajaron Y se encontraron Y se quedaron En una prueba de amor El pueblo nombre luchador Por el de suela, por su honor Bajaron con pacto y con perdón Al respetar la política de mirar A un lugar de fría es cuanto más grande De la nación Atento a cualquier intento porque no queremos inventos Con la furia bolivariana, igual que ayer lucharemos mañana Con la furia de un ciclo, por nuestra revolución Y si fuera necesario volveríamos a lograrlo Haciendo pactado imposible porque esto es irreversible Bajaron Porque nosotros somos rebeldes Porque la patria nunca se vende Pero por otra revista defiende el pueblo futuro desde el presente Nos levantamos cada mañana Y nos bajamos con mucha gana Por nuestra tierra venezolana Cantores de la furia bolivariana Y bajaron El pueblo niro una vez más Bajaron A la victoria popular Bajaron Acompañando a Nicolás Bajaron Y bajaron Contra el golpista por la paz Bajaron Ellos más nunca volverán Bajaron Por ti, por mí, por los que despreciaron Y bajaron Y se encontraron Y se quemaron En una prueba de amor El pueblo noble luchó Por Venezuela Por su honor Van al combate con fervor Por fuego sagrado en la montaña Es muy amor y valiana El comandante Recuerdo perfectamente Habíamos sido testigos De El montaje y el zarpazo 11 y 12 de abril Le vimos la cara al fascismo Muchacho Muchacha El fascismo que mandó a matar A su propia gente Con francotiradores traídos del exterior En la avenida Varal El fascismo que intigó A traer la marcha opositora Para asaltar Miraflores Y luego procedieron a asesinar a su propia gente Y abandonarla Todos los dirigentes y jefes políticos De la oposición Lanzaron a su gente Y los abandonaron Y los masacraron Vimos la traición también De un grupo De generales innobles Vendidos al imperialismo Generales Rastreros Que se prestaron Para la azonada Para traicionar El juramento a la patria Al servicio del imperialismo Y de la oligarquía colombiana 11 de abril Inolvidable Y el 12 de abril Tomaron Palacio de Miraflores Y lo primero que hicieron Fue sacar un decreto Y un señor Que se dijo Que era presidente Y se autojoramentó Levanten la mano A los que recuerdan Esas imágenes ¿Cómo se llamaba? Pedro Carmon Estanga Un oligarca De los apellidos Puesto por los apellidos Porque fue un golpe Del imperialismo Y de los apellidos De la oligarquía Son los mismos ellos Como dijo Diosdado Cabello En la asamblea nacional El 11 de abril Ellos son los mismos Abran los ojos Oligarcas Apellidos Traidores Conspiradores Abran los ojos Y vean Que nosotros También somos los mismos El pueblo de a pie El pueblo de calle El pueblo movilizado Ahora más consciente Más organizado Más dispuesto Más preparado Y más restiado Que nunca Con la patria Y la revolución bolivariana Del comandante Chávez Bienvenido a toda Venezuela A nuestro programa En la balanza Hoy tenemos como invitado Especial Al diputado Juan Romero Reconocido Historiador Además profesor A investigación En el área De América Latina Doctor Especializado Bueno Especializado Doctor En historia de América Latina Por la Universidad Complutense De Madrid Y profesor De la Universidad Del Zulia Bienvenido diputado Gracias Olga Siempre un gusto Con ese contenido Hay diputados En este momento Pues estamos Apenas unos días De la celebración Del 13 de abril Del retorno Al comandante Chávez Como vimos en el video El presidente Nicolás Maduro En un acto multitudinario De respaldo De la revolución bolivariana Recordando Los hechos fascistas Del 11 Y 12 De abril Hay una constante En lo que ha sido El proceso De la revolución bolivariana Que ha sido la presencia De movimientos Y partidos Que están enfocados A aplicar métodos fascistas Para la obtención Para la obtención Del poder El logro Del ejercicio Del poder De llegar a cargo O simplemente Derrocar al gobierno Para asumir el poder Esto Esto Ha sido una constante A lo largo De este proceso Y en aquel momento Las figuras que se presentaban Respondían A los intereses De De la élite De la élite Económica Sobre todo Del momento Hablanos un poco Porque ¿Qué pasa? Que todas estas situaciones Hay que explicarlas De cara Al debate Que se está dando En la Asamblea Nacional En relación A la propuesta De la ley Contra el fascismo Que hay que definir Conceptos Categorías Que es muy importante En este momento Que además Nos apoderemos De los conceptos Y de las reflexiones Que podamos hacer Para contribuir Al debate Bueno Agradeciendo de nuevo La iniciativa La Asamblea Nacional Recibió La propuesta Presentada Por la vicepresidenta Adelsi Rodríguez Sobre un aspecto Que es vital Y es vital Porque Las formas De violencia Que ha adquirido La oposición Se ajustan De alguna manera Aunque no se identifican Claramente No lo reconocen Por lo menos Se ajustan Claramente Con las raíces Del fascismo histórico Yo creo que hay una aproximación histórica Primero que hacer Y que es muy importante Que se haga en la ley El fascismo Es un fenómeno Que se da esencialmente En Europa Y de ahí se extrapola Por el mundo Más conocido Y más trabajado Las expresiones Del fascismo italiano Y las expresiones Del fascismo alemán Aunque también está El caso Del fascismo español Con Franco Especialmente Y como esto después Adquiere Unas connotaciones Que encajan Dentro de lo que se denomina El neofascismo Y lo vamos a ver Primero En los fenómenos De Francia En la guerra civil En Argelia La guerra de independencia Luego lo vamos a ver En una expresión De las agresiones militares Que Estados Unidos Va a hacer en Vietnam Y luego vamos a ver Cómo eso se traslada Hacia América Latina Particularmente Centroamérica Específicamente También en Brasil Argentina Chile Uruguay Y Paraguay Y adquiere Unas connotaciones Interesantes Esta aclaratoria Olga Creo que es vital Para este debate Que llevamos adelante Porque El neofascismo Como fenómeno histórico Primero Reconoce Su estructura Sobre el hecho De la violencia Pero hay una Asociación De violencia Con desarrollo Del capitalismo No se puede negar Las grandes empresas Fascistas En Italia En Francia En España En los propios Estados Unidos Están asociados Con el modelo Fordista De desarrollo Del capital No es fortuito No es fortuito Que Henry Ford Haya sido Uno de los principales Auspiciadores Del fascismo Alemán Y del fascismo En Italia Y eso también Hay que asociarlo Es decir Fascismo Está asociado Con el desarrollo Del capitalismo En segundo En segundo término Cuando el fascismo Es derrotado Militarmente Por parte De Estados Unidos Y no es que Estados Unidos Quisiera Derrotar esa expresión Del fascismo Por su vinculación Con el capitalismo Sino que esa expresión Buscaba agredir Al modelo capitalista Que iba desarrollando A los Estados Unidos Ese es el foco Esencial De la confrontación De Estados Unidos Contra las expresiones Del fascismo Alemán Y del fascismo Italiano Que estoy diciendo Contundentemente Que la expresión Norteamericana Del fascismo Se mantiene Solo que se ataca La expresión Alemana E italiana Esencialmente Y eso va a ser Que sea Estados Unidos Y Francia Los que van a ser La base De las Las expresiones Del neofascismo Eso también Explica un poco Cómo encontramos A lo largo Sobre todo De la historia Reciente Digamos Enfrentamientos Entre corrientes Fascistas Movimientos fascistas Y movimientos sionistas Que son también A su vez Movimientos Con unas características Claras De violencia Fascista Eso es correcto Sin reconocer Porque bueno Ahí hay una diferencia El neofascismo Si se identifica Con su hermano Histórico Con el fascismo Dicen Nosotros seguimos Criendo Porque el fascismo Establece Cuatro enemigos Esenciales El primero Judío El pueblo judío En la expresión Del fascismo Alemán Italiano También Luego Los migrantes Bueno Luego Los comunistas Y luego Todo el tema El neofascismo El neofascismo Se edulcora un poco En la identificación Histórica Que uno de sus enemigos Es el judío Y por eso es que surge El neofascismo Como tal Cuando vemos Todo el proceso Que se da A partir de 1948 Que es el reconocimiento A través de un acuerdo Geopolítico Para la construcción Del Estado De Israel Bajo la lógica Del sionismo Que es al mismo tiempo Un elucloramiento Del fascismo Histórico Ok Van a desarrollarse Esas precisiones Ahí va a haber Ciertos matices Por ejemplo El neofascismo Francés Y el neofascismo Norteamericano Si se identifican Contundentemente Con su hermano Histórico El neofascismo Sionista No Lo niega Y lo tiene que negar Porque el El fascismo Histórico Uno de sus elementos Es el ataque A el movimiento Sionista No es que renuncie A la guerra Que mantiene El neofascismo Al igual que el fascismo El uso de la violencia El amedrentamiento El miedo El desarrollo del capital Como un elemento Estructurante Y ese desarrollo Del capital Busca afectar Esencialmente A los migrantes Al movimiento feminista Esencialmente misógino Es además Negrofascista Es decir El sujeto judío Es sustituido Por el ataque Al afrodescendiente Y al latinoamericano O al asiático Y hay un nuevo enfoque Por eso la expresión Neo En su articulado histórico Diputado Nos vamos a un corte Porque quiero continuar Con este tema Y profundizarlo Vamos a un corte Y seguimos con el diputado Juan Romero El origen del fascismo En Venezuela Tuvo sus expresiones Claro que sí Tuvo partidos políticos Recordemos Nor Nuevo orden Quizás nuestra juventud No tiene esa memoria Pero si algo Debemos reivindicar Es los hechos históricos Para no repetirlos Como dijo Carlos Smart Ni en forma de tragedia Ni en forma de farsa Que es lo que estamos Presenciando El día de hoy Este partido Fascista Fue proscrito En el año 2002 Por el Consejo Nacional Electoral Esta ley Contra el fascismo Contra el neofascismo Y expresiones similares Busca complementar La ley de partidos políticos Pero busca también Complementar y desarrollar Una ley Constitucional Que fue aprobada En el año 2017 Por el poder constituyente Que es la ley Contra el odio Por la convivencia Y por la tranquilidad pública De alguna manera Se convierten En el escudo Y ahí pedimos La colaboración de ustedes Para la aprobación De esta ley Y que sea el escudo Protector de Venezuela Frente a esta forma De odio Violencia Y muerte Otro capítulo Que vivió Venezuela En el año 1984 Y quiero pedir Especial atención A este evento Una secta Tradición Familia Y propiedad Una secta De jóvenes Diabolengo De grandes apellidos De Venezuela De familias blancas De familias Anticomunistas Que tenían además Formación paramilitar Fue proscrito Por el gobierno Y el presidente Luis Herrera Camping Y recordamos El allanamiento Que se hizo En su sede En una casa Del country club Porque allí Se planificaba El asesinato De Juan Pablo II Durante su visita A Venezuela Y quien fue El organizador De esta secta Alejandro Peña Exclusa Con notado Terrorista Que luego se vino Contra la revolución Bolivariana Y el comandante Hugo Chávez Pero allí también A pesar De que han borrado Las huellas Allí participaron Dos jóvenes De la época De esos apellidos Diabolengo De familias blancas Militantes Del nazismo Leopoldo López Y Enrique Capriles Radonsky Hubo un programa Con la periodista Marieta Sentana Mario Donde allí Están las imágenes Las borraron A puertas cerradas Se llamaba el programa Las borraron Del internet Continuamos Con el diputado Juan Romero Doctor En historia De América Latina De la Universidad Complutense De Madrid Y profesor Del Zulia Diputado La vicepresidenta La doctora Delcy Rodríguez Muy bien lo dijo Tenemos en la historia Diferentes episodios De gérmenes Del fascismo En organizaciones Con fines políticos Especialmente Como ya menciona En la década De los 80 El partido Nuevo Orden Partido Orden Que se conocía Con las siglas Nor Fue una De las Digamos que De las expresiones Políticas Que tuvimos Dentro de esta Corriente Anticomunista Anti Eh Antioriental Porque también Eso hay que definirlo Hemos tenido Hemos tenido ya Esta experiencia La tuvimos además Con este gérmen Como dice La vicepresidenta Que yo si lo recuerdo También recuerdo Las imágenes Aunque las hayan borrado Internet Pero yo recuerdo Perfectamente Todo lo que publicó En ese momento A puerta cerrada Respecto a tradición Familia Y propiedad Tenemos ya Esta experiencia De que las Elites Caraqueñas Las elites Venezolanas Bueno digo Caraqueñas También En el sur También tenemos Algunas elites Porque está vinculado Al poder económico Correcto O sea son grupos De poder económico Que quieren O mantener La posición De dominio Que tienen O alcanzar Nuevas posiciones De dominio Que es una característica Del fascismo Y de las expresiones Similares Que valga decir Este programa Especialmente Con un gran historiador Es para definir Primero Que no se puede abordar Exclusivamente El tema del fascismo Para el debate En su categoría Histórica Porque ciertamente Hay nuevas Expresiones Que tienen Diferentes Características De hecho Como tú decías En el segmento pasado Las corrientes Fascistas No todas Coinciden Exactamente En las mismas Características Sino que van Mutando De características Según los intereses Que persigan Si hay Elementos esenciales El odio A los minarías Es exacerbado Y exaltado Para generar Miedo Y con el miedo A través de la violencia Que genera el miedo Poder controlar Situaciones Y mantener Posiciones de dominio Esa es una característica Quieren mantener La posición de dominio O alcanzar El poder político No cualquier expresión De odio es fascista Hay discriminación Por causas de odio Que no son fascistas Para ser fascistas Requiere de otros elementos Concurrentes Uno Que se busque El poder Que se busque Mantener la posición De poder también Dependiendo Si es organización Con fin político Si tienes Algún ejercicio De poder O de poder económico Vinculados a desarrollo económico Además de sectores productivos Privados Exactamente Tiene mucha relación Con el tema económico Entonces Cualquier expresión de odio Castigada Por la ley Constitucional Que para la convivencia pacífica No necesariamente Involucra Características Fascistas Eso es correcto Eso hay que definirlo Doctor Hay dos cosas De una apreciación histórica Fíjate Por ejemplo Los antecedentes De Copay Con Rafael Caldera La cabeza Tienen que ver Con una de las primeras Expresiones Del fascismo En Venezuela Nosotros hemos realizado Investigaciones Porque además Es un fenómeno Que se presenta En toda América Latina Es decir Grupos de élite Asociados a una visión Muy ortodoxa En el caso de América Latina Religiosa Fueron esencialmente Fascistas Seguidores del fascismo italiano Y del fascismo alemán Y esto es importante Que lo digamos Porque La intervención De la vicepresidenta Señala Una aproximación No completa Sobre la presencia Del fenómeno fascista En la historia De Venezuela No quiero restringir a eso Luego Vas a tener Otras expresiones Fíjate Por ejemplo En algún momento Yo realicé Una investigación Sobre el papel Y por eso fue muy claro Tu comentario No solo en Caracas En el Zulia En los centros De desarrollo Del capital En América Entre la década Del 40 Y la década Del 50 Que es la década De la modernización Capitalista En Venezuela En la época De la transición Del modelo Agrícola Que todavía Estaba vigente Ahí con Gómez Y el impacto Del desarrollo De la industria Petrolera Y la figura Que en economía Llamamos crecimiento simple Es decir Crecimiento De los factores económicos Sin desarrollo económico Y esto es importante Que lo entendamos Entonces hay expresiones En el Zulia Hay expresiones En Valencia Hay expresiones En Caracas Hay expresiones En Oriente Hay expresiones En el llano De actores Con una misma identidad Élite política Propietaria Educados Blancos Blancos ¿Ok? Con una raíz Religiosa importante Que son esas expresiones En Venezuela Todos esos elementos Que he citado Luego Van a confluir En un periodo importante Van a ser Creadores De Fede Cámaras En contra de Isaías Medina Angarita Por el hecho De que Medina Angarita Desarrolla Es nacionalista Correcto Y esto es importante Que lo veamos Incesto en términos Luego Esas expresiones Van a adquirir Semejanza Con el neofascismo Pasamos entonces Del fascismo Que es blanco Que desarrolló El capitalismo Es blanco Occidental Blanco occidental Correctamente Porque hay una En este momento Una expresión fascista Contra Rusia Que es blanca Pero es no occidental Exactamente Es no occidental Eso hay que aclararlo Y esa expresión Se presenta ahí Luego eso va a migrar Hacia el neofascismo ¿Qué caracteriza El neofascismo? Insisto Primero El neofascismo Sustituye Al sujeto De objeto Judío Del fascismo Clásico Lo sustituye Por el migrante De cualquier tipo Mantiene El desarrollo Del capital Como esencial Mantiene La opción De la toma Del poder A través De formas Violentas Mantiene La utilización Del miedo Y de la fuerza Puchista Ya no son Las camisas Negras Ya no son Las camisas Pardas De Hitler Son otras Expresiones Se adquiere Por ejemplo En Estados Unidos La expresión Del Ku Klux Klan Por ejemplo En Francia Adquiere La expresión Del Estado De la Cuarta República Con algunos actores Que lucharon En la Segunda Guerra Con De Gaulle Y que Van a migrar Y en Estados Unidos Adquiere La expresión Que se va A manifestar Contundente En Vietnam Y en América Latina En América Latina Adquiere Esa expresión Que la vemos En Videla La vemos En Pinochet La vemos En las acciones De los grupos Somosistas En Nicaragua Lo vemos En la represión Contra el Frente Farabundo Martí Lo vemos En las acciones Que en el 48 Van a producir En Colombia El asesinato De Gaitán Es importante Que lo vayamos viendo Ese neofascismo Va a evolucionar Porque recordemos Que en la década Del 60 Del 70 Pasamos Del capitalismo Industrial Al capitalismo Financiero Especulativo Y eso va a producir También una adecuación De ese neofascismo Adquiere de nuevo Unas características Muy terribles En América Latina Y en Europa Ahí lo vas a ver Reflejado En las acciones Del franquismo En España Lo vas a ver Reflejado En la actitud De los franceses Contra los migrantes Nacidos En las colonias francesas Lo vas a ver Reflejado En Inglaterra Y en Anemania Donde comienzan A surgir Los grupos neofascistas Intentando No identificarte Contundentemente Porque eso es Una de las características Del neofascismo Que reniega Abiertamente Aunque en algunos momentos Lo señale Su vinculación Con su hermano Histórico El fascismo Pero del neofascismo Pasamos a Otra categoría Que yo En mi criterio Es lo que adolece La propuesta De la ley Que tiene que ver Con un debate Antropológico Simbólico Histórico Y es lo que denominamos El pofascismo ¿Qué caracteriza El pofascismo? El pofascismo es Contundentemente Neoliberal Primero Radicalmente Libertario ¿No? ¿Qué mantiene? Mantiene La xenofobia Mantiene Su carácter De superioridad Sobre un segmento De la condición Étnica Blanca Esencialmente Mantiene Su ataque Contra La migración Sea Afrodescendiente Sea latina Sea oriental Cualquier otra migración Que no sea blanca Blanca occidental Como muy bien Lo señalaba Y La importancia Esencial Del pofascismo Es Que No reconoce Las acciones Violentas Es decir Lo asume Como algo natural No No se responsabiliza Es un discurso Que busca movilizar Porque advierte Un nuevo enemigo Que agrega Entonces Misógino Es Atenta Contra Los Migrantes Es Un elemento Que Busca una lectura Ortodosa Religiosa Es islamofóbico Es islamofóbico Terriblemente islamofóbico Y muy sionista Y muy Muy prosionista Exactamente Y Comienza entonces A articularse Ahí se conecta Las expresiones Pofascistas De El sionismo En su vertiente Eso que comenzó Con Ariel Sharon Y que se ha continuado Desarrollando Con Netanyahu Y que vemos La expresión En Gaza Y que ha generado Esta situación Reciente En el Medio Oriente Y esto es importante Pero Tiene vinculaciones Ahí tienes a Milet Tienes a Bolsonaro Tiene los actores Que en México Se desenvuelven Tienes a la nueva derecha De Bukele En El Salvador Tienes a un Iván Duque A un Álvaro Uribe En Colombia Tienes un Sebastián Piñera En Chile Es decir Tienes varias expresiones Tienes a un Le Pen En Francia O un Macron En su versión nueva O un Macron También Que es otra forma Vox En España Mira como se va moviendo Esto Del Pofascismo En este momento En el mundo Y es sumamente Más peligroso Incluso que su Antecedor Hay otro elemento Que es importante Destacar Porque ¿Qué pasa? Que no todos Los elementos Están presentes De igual manera Y en igual magnitud En cada una De las expresiones Entonces definirlos A veces es bastante Complejo Aunque hay características Claritas En este momento Como tú lo dices Esa Esa Esas Elementos Esenciales Del neofascismo Que tú llamas Posfascismo Que puede llamarse Posfascismo Tiene una característica Clara El tema Tú lo dijiste El prosionismo La islamofobia Que es el nuevo Anticomunismo Pero sigue Estando presente El anticomunismo Como El desprecio A todo movimiento De izquierda Hay un elemento Populista Correcto También que está presente En su categoría histórica Pero ese elemento Está más vinculado Con el desarrollo Tecnológico De los medios De comunicación Que con el elemento Propiamente populista Que caracterizó A Hitler O Mussolini Claro Hay que diferenciar No solo el populismo De esa categoría histórica Sino el populismo De lo popular Así es Que son Que son categorías Totalmente distintas Entonces Yo creo que es muy importante Porque tiene que caracterizarse Lo suficiente Para que esta Primero para que haya Una reflexión Seria sobre el tema Y sea fácil De reconocer Cuando estamos Ante una Ante una extrema derecha O una derecha Que tiene vínculos fascistas Y además Que hay otro elemento Y lo vamos a hablar En el próximo corte Que es el tema De con quien se vinculan Internacionalmente Porque el tema Digamos que el tema Del fascismo Es que hay Todo un movimiento Internacional Para consolidar Estructuras De poder Hay una nueva derecha Que es esencialmente Pofascista Y esa nueva derecha También adquiere Diferencia No es la misma La nueva derecha En Colombia Que en Brasil Que en Argentina Tiene matices Y no es lo mismo La nueva derecha De Vox Por ejemplo En España Que la del Frente Nacional En Francia O también No es lo mismo Incluso De las nuevas expresiones Que han surgido En Alemania Recientemente O incluso No es lo mismo Que el Pofascismo Ucraniano Que se ha manifestado Como una nueva visión Geopolítica Contra otro elemento No solo La homofobia Es también La rusofobia Y la chinofobia Que se va manifestando Es interesante Este debate Nos vamos a un corte Y continuamos Con el diputado Juan Romero Seguimos en la balanza En esta semana De abril Donde pasamos Una semana Con hechos Importantes Noticiosos Mucho movimiento Yo creo Que grandes victorias Recordar La victoria El 13 de abril También la victoria Sobre la corrupción Ha sido un elemento Importante Que hemos vivido Estas semanas Sobre Sobre La tragedia De las redes De corrupción Que siembran Desde elementos Extranjeros Para desestabilizar Al país La contundencia Del gobierno nacional De los organismos Del estado Para dar Para enfrentar Este tipo De redes criminales Ha sido muy exitoso Y eso Hay que advertirlo Porque esas redes También forman Parte Están vinculadas A lo que estamos Hablando Estamos hablando Del fascismo internacional De las mafias Que controlan El poder económico De las mafias Que controlan El negocio Petrolero Y que controlan El sistema financiero Internacional Entonces Todo ello Es un Complejo Sistema Que se vale También De actores Que captan O cooptan Dentro De la política Y que Los traen A su Perverso juego De establecer Condiciones De dificultad Para los gobiernos Progresistas Para los gobiernos Revolucionarios En el caso De Venezuela En el caso De Nicaragua Por ejemplo Estamos con El diputado Juan Romero Doctor De la Complutense En Madrid Diputado Estamos hablando De algo muy importante Hicimos un recorrido Corto Cortico Pero hay mucho Que decir Mucho Que Profundizar En el tema Del fascismo Para caracterizarlo De la forma Más sencilla Pero más contundente Para que no haya dudas De cuándo sí Y cuándo no Estamos frente A una situación De expresión Fascista Claramente En el Postfascismo Hay una Una situación Importante A enfrentar Que son las redes Internacionales De organizaciones Políticas De ONGs ¿Ok? Medios Porque tienen una función Política Pero no están registradas Como partido político Pero tienen financiamiento Y objetivos Que están Alineados Con las nuevas Tendencias Fascistas La tendencia Fascista Siempre 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 Busca mantener Poder económico Aumentarlo Consolidarlo Estamos claros El neoliberalismo Es un elemento Esencial En cualquier Caracterización Que se haga Del Del fascismo Del nazismo Del sionismo O de las expresiones Similares Pero hay otro Elemento Que es la obtención Del poder político Van de la mano Porque el poder político Les garantiza Mantener el poder económico Entonces Nunca Pierden de vista Estos dos elementos El económico Y el político No porque el fascismo Sea un método político No Es antipolítico Pero para entender La categoría Uno habla del poder político O sea Del poder de gobierno Del poder Pero ciertamente Ahí entramos en contradicción No son métodos De acción política Eso es importante Son métodos De antipolítica Eso es clave Mira Yo creo que Habría que comenzar Por entender Que el poder Es un triángulo Es decir Poder Privilegio Posesión Y eso tiene que ver Con lo que tú dices ¿Qué es lo que sucede Con el postfascismo? Y por eso hago Énfasis en la categoría Que además No es una categoría Mía Es una categoría Que ha venido Trabajando Uno de los estudiosos Más claros Del fascismo En Europa Y en América Latina Que es un italiano Se llama Enzo Traverso Tiene un libro extraordinario Que se lo recomiendo Te lo recomiendo Y que se llama La Nueva Derecha ¿La tenés en PDF? No lo tengo en PDF Lo tengo impreso Ah Se va a comprometer Aquí Delante de todo Eso va a prestármelo Te lo regalo Ya se lo he regalado A Diosdado Se lo regalé A Jorge Rodríguez Se lo tengo prometido A Mario Silva Nuestro amigo común Y ahora a ti En ese texto Y esto es importante Entonces Poder, privilegio y posesión Por eso Lo que tú dices Busca el poder Bajo cualquier forma Y lo busca Bajo una categoría Que utilizamos En ciencia política Yo soy politólogo Además de historiador Que se llama Agenda transgresora ¿En qué consiste La agenda transgresora? Es aquellos grupos Que ante la imposibilidad En sistemas democráticos Con ciertas garantías Se ven imposibilitados De conseguir el poder Por los medios normales De concurrencia electoral Establecen una agenda Violenta O una agenda Que buscando el poder Por los medios Tradicionales Utiliza la amenaza Te lo voy a ejemplificar Con mi ley Voy a eliminar A la casta Y salía con una sierra ¿No? Indicándolo Eso O Le Pen En Francia Voy de nuevo O Vox Voy de nuevo O el propio Álvaro Uribe Con los convivir Para mostrártelo ¿No? O Bolsonaro También Justificando La aplicación En Brasil De las libertades Para la posesión De armas de fuego Que existen En Estados Unidos O Donald Trump Que defiende A la asociación De rifle americano Para ejemplificarte Algunos casos Que están En todo el mundo ¿Qué sucede con eso? Que todas esas expresiones Que he hablado Son antipolíticas ¿En qué sentido? Son antipolíticas En cuanto a que Niegan a la democracia Como un sistema Que pueda servir Para atender A lo popular ¿Llegan a la institucionalidad Que sostiene además Pero utilizan Los elementos democráticos Para atentar Desde el poder Contra la democracia Voy de nuevo Con el caso de Milley Voy de nuevo Con el caso de Bolsonaro Voy de nuevo Con el caso de Iván Duque Y de Álvaro Uribe Vélez Voy de nuevo Con el caso de Piñera En Chile Voy de nuevo Con el caso de Bukele En El Salvador Son todas expresiones De este Posfascismo Tercer elemento Todos estos elementos Utilizan El desarrollo De la sociedad líquida Como lo habla El filósofo De origen europeo Signe Que es la sociedad De las pantallas Entonces vemos Con un discurso Que se hace muy atractivo En los medios De comunicación Para pescar En las debilidades Que causa La sociedad Del siglo XXI ¿Qué causa? La complejidad Cada vez nuestra sociedad Es más compleja Más heterodoxa Hay más grupos Con demanda Y hay menos capacidades Del Estado Dentro de la lógica Del capital De atender esas demandas En ese contexto Entonces Se conecta Ese posfascismo Con un principio Que lo vincula Con el fenómeno Del poscapitalismo Es que El 99% De la riqueza Concentrada En 1% De la población Entonces ahí Entramos Con el elemento Del sionismo Y su expresión Pofascista No es fortuito Que Milley No es fortuito Que Bukele No es fortuito Que Bolsonaro No es fortuito Que Trump No es fortuito Que Le Pen No es fortuito Que Álvaro Uribe En todos El fenómeno De asociaciones De outsourcing De inteligencia Privatización De la inteligencia ¿Por qué La privatización De la inteligencia? Es decir Organizaciones Que se presentan Como ONG Desarrollan Labores de inteligencia Que uno de los mecanismos Que utilizan Son violencias Veladas O directas Convivir Es un outsourcing De inteligencia Con asesoría Israelita Bolsonaro Lo hizo también Milley Lo está haciendo En este momento Bukele Lo está haciendo En El Salvador Recogiendo Los viejos elementos De el neofascismo Que sobreviven De la guerra civil Salvadoreña Fíjate Las vinculaciones María Corina Machado No está No está Exento de eso No es fortuito Que 20 Venezuela Y Primera Justicia Tenga un acuerdo Con el Likud Que es el partido De Benjamín Netanyahu Y que es La fachada Dentro del sistema Democrático Israelí De las expresiones Del postfascismo Y es la fachada También hay que refirer A voluntad popular Que aunque no tengan Ningún acuerdo Firmado Con Likud Su práctica Lo denota No es fortuito Que el este Toledo De voluntad popular Sea uno de los principales Asesores En comunicación política De Bukele Y no es fortuito Que la derecha Postfascista En México Que se está Enfrentando A la candidata De López Obrador Tenga un elemento Recuerda además Que la presencia Judiacionista En México Es sumamente importante Entonces Todo esto Se vincula En este momento Y se vincula Con otro elemento Todos estos elementos Del postfascismo Postcapitalista Y postcionista Están desarrollados Con el aparato industrial Nestlé Marcas de actividad comercial Como Hugo Boss Que sigue manteniendo Sus raíces históricas Fascistas Solo que ahora es Postfascista No todos los grandes Complejos comunicativos Desde Fox En Estados Unidos Pasando por TV5 En Argentina Pasando por La red de Globo En Brasil Aquí en un momento Determinado Vinculado con El nacional Enrique Otero Ok Con Globovisión En algún momento Determinado Con RSTV Y con el grupo 1BC En Venezuela Y lo vemos En Francia Con la televisión Francesa France News Y lo vamos a ver En toda la reacción Que se está Respondiendo Contra la En el marco De la rusofobia Y la islamofobia El ataque al Yassira El ataque a Espante B El ataque a Rusia Tudey Al propio Telesur Mira como se va Concadenando todo Por eso El fenómeno Postfascista Es aún más peligroso Que su origen Histórico Fascista Porque A diferencia De Hitler Y de Mussolini Que si reconocían De la violencia Como un arma Los postfascistas No Pero actúan Más crudamente La quema En Venezuela Y aquí llevo Entonces ya Todo Después de este Contexto Muy resumido Una discusión Que debemos dar Y es propicia Que la vicepresidenta Lo haya dado Yo hablaba Con el presidente De la asamblea Y le decía Mi preocupación Sobre contextualizar Históricamente Este debate En Venezuela Por eso Te decía Que había una valencia En la intervención De la vicepresidenta Porque es ignorar Los antecedentes De COPEI ¿Ok? Que era La asociación Nacional de estudiantes Ande Que fue Uno de los elementos De donde va a surgir Después COPEI Y de donde van a surgir Los movimientos Fascistas y neofascistas En Venezuela Que Y no es fortuito Que Primero Justicia Deriva de ese COPEI No es fortuito Que Voluntad Popular Deriva de ese COPEI Y después se van a ir Desmembrando Y adquiriendo Características Que hoy tienen Que Primero Justicia Voluntad Popular Vente Venezuela Y esto es importantísimo Que lo discutamos Porque la característica Del postfascismo Es su complejidad Por el contexto En el que se da En el siglo XXI ¿Pero qué mantiene? Mantiene el carácter De la antipolítica Cuando le conviene Son todos O pretenden ser Líderes antisistema María Corina Se presenta Como una líder Antisistema Antisistema De la democracia Participativa Venezolana ¿Ok? Milley se presentó Como un antisistema Su dicho De que voy a acabar Con la casta Es una muestra Bukele lo que hizo Recientemente Que además Es un discurso Ahí va Lo populista ¿No? O sea Exalta Digamos Que la incomodidad O digamos Las fallas Las fallas Que tiene el propio sistema Las debilidades Y las dolencias Del pueblo Lo exaltas Para decir Que el responsable Es una casta Una élite Una casta política Y que tú eres El salvador Porque además Pero que tiene de particular Ese ataca Contra la casta Fíjate Tiene que ver Todos Con un sector Político Que insiste En no desmembrar El estado De bienestar Insiste En unas políticas De defensa De los recursos Minerales Y estratégicos Ante la agresión Del poscapitalismo Que insiste En el reconocimiento Del derecho De las minorías El derecho De los sectores Feministas Que reivindican Por un conjunto De elementos De debate Fíjate que tiene Todo eso De común Y eso entonces Permite Activar Las alarmas Yo creo Que el debate Que plantea La vicepresidenta Nos va a permitir A nosotros En el caso De Venezuela Como en otras Circunstancias Legales Ser una punta De lanza En un debate Que no se está Dando con la profundidad Adecuada Sobre el peligro Del poscapitalismo Además Además que Diputada Es un debate Que tiene que darse A nivel mundial Yo creo que ha sido Sumamente oportuna La propuesta Teníamos Ya habíamos avanzado Con la ley contra el odio Como ella bien dice Como le dice La vicepresidenta Del C. Rodríguez Pero ciertamente Nos quedábamos cortos Hay elementos Y nuevos delitos Y nuevas expresiones De violencia Y de amenazas De violencia Que tienen que ser tipificadas Y que además El hecho de que se proponga Una La posibilidad De una red Internacional Que haga frente A estos nuevos movimientos Organizaciones políticas ONGs Que promueven El fascismo El sionismo Que haga frente Antes que suceda Lo que sucedió Con el fascismo Y con el neofascismo En su momento Que no se le hizo frente Se extendió Y amenazó A la humanidad Como tal Cuidado Eso es lo que te voy a decir Que este tema De la red internacional Nos ubica En la posibilidad De ser líderes En el debate Antifascista Antineonazi Antisionista A nivel internacional Porque son corrientes Que amenazan A la humanidad entera Amenazan A los pueblos del mundo Entonces Este programa No se va a quedar aquí Vamos a tener varios programas Porque este es un tema Que hay que desglosar Con mucho detalle Diputado Nos tenemos que ir Un segundo Para despedirte Mira Yo cerraría Con una frase De Miguel Hernández Miguel Hernández Dice Siempre hay rayos De esperanzas Que dejan A la sombra Vencida Así es Pues yo me despido Estamos en pleno Proceso electoral Con toda la fuerza Porque vamos a la victoria Con el candidato Nicolás Maduro Moros Nos vemos el próximo martes No se va a quedar aquí 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 Gracias.